Muchas gracias corazón por lo que fuiste una vez Con todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad Me sufriste comprender y me llenaste de amor Por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabó Pido a Dios que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti la felicidad Gracias amor por los bellos momentos Quiero a Dios que se cumplan tus sueños Y aunque se que lo nuestro has pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor porque aunque pase el tiempo Mi vida para siempre recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Y a donde quieras que tu vayas Mi corazón está aquí Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer Que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón Y tendrás en mi siempre un buen amigo Por siempre puedes tú contar conmigo Gracias amor por los bellos momentos Quiero a Dios que se cumplan tus sueños Y aunque se que lo nuestro has pasado Y aunque se que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor porque aunque pase el tiempo Mi vida para siempre recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Hola 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 Mi vida para siempre Ya Mi vida para siempre Ya Mi vida para siempre Gracias.